Muchísimas gracias, estoy encantado de estar con vosotros por aquí. Vamos a tener hasta las 2 y cuarto aproximadamente. Después tengo a las 3 una clase de pensamiento chino en la Facultad de Filosofía. En la Facultad de Filosofía tengo el gusto de impartir una asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es muy cercana a la filosofía de la tecnología. Otra de filosofía política, donde introduzco bastantes elementos de democracia participativa, de cómo Internet transforma los límites de la esfera política y de la esfera ética también. Y, por otro lado, una maravillosa asignatura de pensamiento chino, donde tengo la suerte de poder tratar los paradigmas fundamentales del antiguo pensamiento chino de la etapa de los Estados Combatientes, Chun Huo, que es una etapa en la que surge el pensamiento de Lao Tse o de Chuang Tse, de Confucio también y de otros pensadores como Mo Tse, Guang Sun Lung, Han Fei, etc. Toda la base del pensamiento político chino viene en ese momento y es tremendamente interesante porque normalmente se olvidan los nexos que hay entre política y tecnología y estamos viendo hoy en día cómo la tecnología está extendiendo totalmente el rango de posibilidades de la esfera política. De hecho, se suele decir que las ideas son las que cambian el mundo. Bueno, hoy estamos viendo que son los artefactos, los dispositivos y las utilizaciones no oficiales que la gente hace de esos dispositivos, lo que realmente constituye un motor muy poderoso de cambio social. Fijaros que hasta el propio espacio político está conformado a través de la tecnología. ¿Tenemos italianos por aquí o no? ¿Alguien de Italia? ¿Con una beca Erasmus, Orgasmus o cualquier beca de esas? ¿Nadie por ahí? ¿Quién me puede decir, por favor, cuando antes de la unificación italiana, en el siglo XIX, la gente iba a caballo de un sitio a otro, los italianos se sentían venecianos, milaneses, turineses, boloñeses, romanos, sicilianos, pero no había conciencia de Italia? ¿Qué es lo que hace que de repente surja la idea de ser italiano, la conciencia de la identidad italiana? ¿Qué me lo quiere decir? Silencio en el melonar. ¿Nadie? La invención del tren. Cuando aparecen las primeras líneas férreas en Italia y cuando las distancias que antes se recorrían en días empiezan a recorrerse en horas, la gente se da cuenta de la transformación del espacio físico y cómo directamente la identidad política, la identidad que uno percibe de sí mismo, se transforma a través de la tecnología. Lo mismo decía Aristóteles. Aristóteles, que es uno de los fundadores de nuestro pensamiento democrático, aunque después la gente que habla de esto no suele saber que la democracia ateniense solamente llegaba a unas 10.000 o 15.000 personas, solamente hombres, o sea, varones, que no dependían de su salario, sino que tenían renta y que eran libres para dedicarse al dolce fariniente en riego biocereticos, la vida teorética, la poesía, la filosofía, el pensamiento en general, etc. Entonces decía Aristóteles que la democracia no puede llegar más allá de los muros de la polis porque no puede ir más allá del alcance de la voz de los oradores. Cuando no hay diálogo no hay democracia posible y tiene razón, con lo cual los muros de la polis hasta ahora eran muros físicos y no más de una ciudad podía ser democrática en esos términos. Es decir, no podía haber una democracia participativa si no había posibilidad de diálogo. ¿Qué es lo que permite Internet y las tecnologías de la información y la comunicación en general? Que todos hablen y todos escuchen. Se rompen esas barreras directamente. Cuando hay una manifestación de estudiantes en Irán o cuando hay una huelga y manifestación posterior de monjes budistas en Birmania, siempre hay alguien grabando con un teléfono móvil que está retransmitiendo en tiempo real esos acontecimientos a una audiencia global, mundial. ¿Y qué pasa? Que la gente que escucha, que ve, que observa, que participa de esa información se convierten en protagonistas. Las cosas empiezan a suceder en tiempo real y ya casi suena a broma que haya un ministerio de asuntos exteriores. ¿Qué son asuntos exteriores? Si cualquier cosa que hay fuera nos afecta directamente. Ahora mismo estamos viviendo un periodo de elecciones fundamentales para España, que es la elección de presidente en Estados Unidos. Yo pienso que deberíamos votar todos, ya que en el fondo va a ser alguien que mande sobre nuestras cabezas, vamos a decirlo así. Anoche se produjo un debate interesantísimo entre la señora Clinton y el señor Trump, si se le puede llamar señor a Trump, que fue observado en tiempo real, sobre todo para quien quiera levantarse a las dos y media de la mañana y poder observarlo. Pero bueno, dentro de ese ámbito yo querría hablaros de los dilemas éticos y políticos que trae uno de los modelos más interesantes de computación que hay hoy en día, que es el modelo de computación en nube. Se me ha olvidado comentaros que, tuve la suerte de hacer un doctorado en filosofía en ciencias de la educación por la Complutense. También soy máster en informática por la Pontificia Salamanca. Hice un doctorado en ciencia, tecnología y sociedad en la Universidad de Rensselaer, Instituto Politécnico de Rensselaer en New York, donde tiene el mejor departamento del mundo de ciencia, tecnología y sociedad, encabezado por una figura tremendamente interesante que se llama Landon Wiener, que fue mi director de tesis y se ha convertido en mi mejor amigo. Y aparte de ser una persona excepcional en muchos ámbitos, es una persona a la que el Senado y el Congreso, en audición conjunta, invitó para poder definir la legislación americana sobre control social de la nanotecnología. Con lo cual, vengo de un ambiente donde las diferencias entre ciencias y letras no existen para nada, donde no se puede decir que no sea de perfil técnico o de perfil humanístico, y donde esas dos culturas tienen que tener necesariamente un punto de encuentro, si no, difícilmente podremos hacer algo interesante. Pero bueno, como el tema de la conferencia es muy concreto y muy peculiar, querría ceñirme a él y os quiero hablar, como digo, de los problemas éticos y políticos que tiene la computación en nube, junto con el Big Data, uno de los paradigmas más potentes hoy en día. Y vamos a hacer una cosa, además, si alguien en algún momento de la conferencia quiere levantar la mano, a mí no me interrumpe, no me molesta para nada, al revés, cuanto más interactivo sea esto, mejor. Intentaré ir rápido para después tener algo de tiempo en el que me podéis mostrar vuestras inquietudes o vuestras protestas o vuestras opiniones divergentes, que no hay nada más interesante que eso. ¿De acuerdo? Empecemos entonces. Lo que voy a comentar viene de un proyecto de investigación del Mineco, que se titula Ciencia, Tecnología y Sociedad. Problemas éticos y políticos de la computación en nube como un nuevo paradigma sociotécnico. Y la referencia de este proyecto de innovación está aquí. Esto es importante decirlo, ya que como después, al final de los tres años y medio, me piden, como director de este proyecto de investigación, un informe de todo lo que hago, si no digo esto, pues no vale para nada, ¿no? Pero vamos, lo importante es que al menos ha habido financiación para tener un equipo interdisciplinar que pueda tratar de estos temas. Si partimos una definición de computación en nube, hay una creada por el Instituto de Estándards en Tecnología del Gobierno de Estados Unidos, que es muy sencillo. La computación en nube es un modelo que permite que todo un recurso configurable, o sea, todo un conjunto de recursos de computación como redes, servidores, aplicaciones, almacenamiento, servicios, etcétera, etcétera, esté disponible de una forma directa bajo demanda para los usuarios y que se puedan adquirir y que se puedan liberar con un esfuerzo mínimo y sin que haya una interacción importante entre el que da el servicio y el propio usuario. Tiene cinco características específicas. La primera de ellas es que los servicios van a proveerse de una forma transparente para el usuario, no tiene ningún tipo de interacción directa. Luego, resulta muy importante que los ordenadores o los dispositivos desde los que se pueden ejecutar estas aplicaciones es lo que se llama thin clients, es decir, ordenadores muy poco potentes porque la capacidad de proceso no está en el lado del usuario sino en el lado de la nube, con lo cual se pueden utilizar tabletas, teléfonos inteligentes, netbooks, etcétera, etcétera. Después, va a existir un conjunto de recursos que estarán siempre disponibles de forma dinámica para los usuarios en términos de memoria, almacenamiento, anchura de banda, máquinas virtuales, etcétera. Va a existir también una elasticidad muy notable ya que cada uno de los usuarios va a experimentar los recursos que está utilizando como si solamente estuvieran disponibles para él, con lo que permite una sensación de recursos ilimitados y una escalabilidad de los sistemas. Cuantos más usuarios haya, si el sistema está bien diseñado, probablemente cada uno tendrá una experiencia única de que es el único usuario que está utilizando esos recursos. Y después, existe la posibilidad de una monitorización transparente de los recursos, lo cual es particularmente importante tanto para usuarios como para proveedores. Existen tres tipos de modelos de servicio. Uno de ellos es el servicio de aplicaciones, otro es el de plataformas. En el de aplicaciones, pues es lo que conocemos habitualmente, servicios como Gmail. Por cierto, aquí una pequeña crítica y es el hecho de que, como veremos luego, hay una serie de problemas con la privacidad y con la integridad del correo electrónico a través de un servicio como Gmail. Y a mí me parece asombroso que la Universidad Complutense haya tercerizado todo su correo electrónico, lo que significa que toda la información que fluye entre investigadores de nuestra universidad, incluyendo sobre temas de posibles patentes, está siendo monitorizado por una empresa privada con fuertes lazos con el gobierno americano. Eso no es una opinión, es una cuestión de hecho. Y después, los servicios como plataformas ofrecen unas herramientas y un entorno de programación que permiten hacer una customización de las propias aplicaciones. Microsoft, Windows Azure y Google App son dos ejemplos donde el control está al nivel de la aplicación, pero no al nivel de las infraestructuras físicas. Luego tenemos una última versión de los modelos de computación en nube, que es la infraestructura como servicio. Y aquí los usuarios finales sí que tienen acceso al procesamiento, a los recursos de red, etc. Y pueden configurar dichos recursos dentro de sus sistemas operativos y aplicarlos como deseen. Aquí tienes ejemplos como Rackspace, Amazon Elastic, Compute Cloud, etc. Cuando hablamos de la computación en nube, yo quiero hacer hincapié en que no es solamente un desarrollo técnico, sino que implica todo un cambio de mentalidad enorme en la forma de vivir y en la forma de entender la manera en que procesamos nuestra información. Por supuesto tiene muchas ventajas, entre ellas que uno puede concentrarse más en los aspectos creativos que no en la infraestructura de captación, de proceso, de uso de información, de difusión de la misma, etc. Pero también presenta serios dilemas éticos y políticos que deben ser considerados. Muchos de ellos, en mi opinión, no tienen que ver tanto con los contextos de uso, con la forma en que se utilizan, sino con detalles propios del diseño de computación en nube. Y la pregunta clave sería aquí si se puede entender la computación en nube como una tecnología inherentemente política. Eso es un tema muy interesante que podemos ver a continuación. Porque la historia de la computación demuestra cómo las decisiones técnicas tienen siempre o frecuentemente unas consecuencias sociales importantes. Es decir, el plano de la tecnología no es en absoluto opaco, el plano de la técnica en general, no es opaco a la vida cotidiana, sino que la innovación es mucho más que un recurso que optimice la propia eficiencia. Tenemos muchísimos ejemplos de ello. Creer en la neutralidad de las decisiones técnicas o pensar que existen hoy en día facetas de la vida humana que queden aisladas del desarrollo técnico es bastante difícil. ¿Me podría decir alguien aquí algún aspecto de nuestra realidad, algún aspecto de nuestra actividad, donde la tecnología como instrumento o como metáfora no la haya cambiado sustancialmente o no esté afectándola? ¿Me puede decir alguien cualquier campo? Los hay, pero no son muchos. Ahora mismo a mí no se me ocurre ninguno, pero... ¿Se os ocurre algún campo donde la tecnología no juega un aspecto importante? Sí, por favor. El tema del campo, agricultura, ganadería y eso, tiene innovación técnica, pero realmente no está metido en estos aspectos de lo bueno y demás, no es necesario. Fíjate, las empresas más troleadas en todo el mundo de la tecnología, empresas como Monsanto, tienen que ver justo con la producción agrícola, con la creación de fertilizantes, de agrotóxicos, etcétera, etcétera, que han transformado automáticamente todo el mundo de la agricultura. Incluso hoy en día hay una polémica enorme con esas empresas que están fabricando lo que se llaman killing seeds, o sea, semillas que las puede plantar el cultivador, pero que al año siguiente ya no son fértiles, es decir, que no sirven para una nueva cosecha, con lo cual el cultivador depende todo el tiempo de la propia empresa para poder seguir sembrando sus campos. De hecho, existe una etiqueta que actúa como un mantra dentro de la agricultura que es la revolución verde. La revolución verde consiste en la utilización y la promoción en general de organismos transgénicos para mejorar la productividad en nombre de quitarle el hambre en el mundo. El único problema es que utilizando un principio de precaución básico todavía no tenemos mucha experiencia sobre cuáles van a ser las consecuencias de la transformación tecnológica de la agricultura. Solamente te puedo poner uno que nos afecta a una gran parte de los que estamos aquí, y es que a finales del siglo XX los hombres occidentales tenemos 90% menos espermatozoides que los hombres occidentales de comienzos del siglo XX. O sea, los de finales del siglo XX, 90% menos que los de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, por causa de la alimentación, entre otras cosas. Si me dices algo natural que puedas comprar en el supermercado, le recomendaría a tus profesores un punto más en cada una de tus asignaturas. Vete a comprar un supermercado y dime qué es natural ahí. Bien, bien. Te puedo decir una cosa en cuanto al trigo. El trigo que comemos ahora ya es totalmente diferente al trigo que dejó de existir en los años 40 y 50, porque se hicieron unas espigas más altas para que las cosechadoras pudieran segarlas bien y a partir de ahí el 96-97% de todo el trigo en el mundo ya es transgénico, ya se ha transformado con respecto a las variedades originales. ¿Sí? ¿Alguna? ¿Cosa más, por favor? La filosofía. Más alto. La filosofía. ¡Guau! Bueno, la filosofía. Realmente, realmente has dicho algo muy hermoso y es que la filosofía en muchos casos todavía desconoce el tema de la tecnología cuando dicen el hombre, la esencia del hombre. El hombre. ¿Me puede decir alguien qué es un hombre fuera de la ciencia? Si saben ustedes lo que es un ser humano. ¿Qué es un ser humano cuando en las olimpiadas de Pekín ya empezaron a introducir un comité sobre doping genético para detectar la introducción de genes de mono para que los saltadores de altura tengan mayor explosividad en el salto? ¿O genes de delfín para que la piel de los nadadores sea más hidrodinámica? Cuando se transforma totalmente el resultado de una prueba atlética o la capacidad de resistencia a través de cosas como la eritropoyetina o la tetrahidrogestrinona. Es decir, existe un doping tan enormemente acelerado, se puede transformar el ser humano de tal forma que es increíble. Y además, cuando veamos la diferencia entre un chimpancé, pantrolodites y un ser humano, ¿a quién me quiere decir cuál es? Mínima. 46 tromosomas para nosotros, 48 tromosomas para ellos. Coger dos tromosomas atrocéntricos, transformarlos en uno metacéntrico. Y tenemos ya pautas de posible transformación, de evolución artificial, de chimpancé en ser humano o viceversa. Es decir, la esencia del ser humano está tocada totalmente por la ciencia y definida por la ciencia. Y la filosofía lo ignora totalmente. De forma que una filosofía que no dialogue con la ciencia es igual de ciega que una informática que no dialogue con el mundo exterior. Por esa razón, todo el concepto de software libre, conocimiento libre, etc. tiene tantísima fuerza. Porque hasta ahora hemos concebido la ciencia como un conocimiento centralizado y no periférico. Pensando que los especialistas están en el centro del sistema. Sin embargo, hoy en día empezamos a ver que la llamada innovación oculta, es decir, la innovación que no se lleva adelante en las universidades, en los institutos de investigación, etc. tiene un papel tremendo hoy en día. Como los llamados power users o también early adopters, la gente que adopta de forma temprana una tecnología e inventa nuevos usos para ella, suelen dar pautas de desarrollo totalmente impensables que pueden existir hasta ahora. Y el problema con el software libre y con el conocimiento libre, el problema para el sistema, está en la metáfora que implican. Porque, de alguna forma, si uno se acostumbra a compartir, está ya hablando de otro modelo mental totalmente diferente. Donde la sinergia se opone a la competencia. Donde todo lo que no se da, se pierde. Y donde la riqueza ya no tiene que ver con el oro, con algo que guardas debajo de tu cama, sino que tiene que ver más con las lechugas y con los tomates. Es decir, productos perecederos que dejan de tener valor en un momento dado, si no se riegan, si no se conservan, si no se cuidan, etc. Con lo cual también hay otro paradigma interesante. Nuestra economía estaba basada en la ley de la oferta y la demanda, a través de la cual, lo más escaso tiene mucho valor porque poca gente tiene acceso a ello. Entonces, si alguien tiene un modelo de Rolls Royce Silver Ghost del año 30, vale un montón, no porque sea un gran coche, sino porque es un coche muy escaso. Hay muy pocos modelos en todo el mundo. Cuantos menos haya, más valor tiene. Hay una película, El coleccionista, donde un filatélico que colecciona sellos raros se encuentra que tiene un ejemplar muy extraño y encuentra otra persona que tiene un segundo ejemplar de ese mismo sello. ¿Qué hace cuando tiene los dos en la mano, cuando consigue comprar el segundo sello? Rompe uno de ellos. Porque un sello único vale más que la suma de dos sellos raros. Es decir, cuanta menos gente tenga acceso a algo, más valor tiene. Sin embargo, si hablamos de correo electrónico o de sistema operativo. Si alguien tiene un sistema operativo que nadie utiliza o que solamente uno utiliza, ¿vale mucho o vale poco? Si alguien tiene un correo electrónico y solamente él tiene acceso a Internet, ¿vale mucho o vale poco? No vale nada. ¿Cuándo empieza a valer? Cuando más gente tiene. ¿Cuándo vale muchísimo? Cuando lo tiene todo el mundo. Con lo cual, cuando hablamos de una economía de la información, de la computación en nube, cuando trabajamos en nube y cuando trabajamos en red, el valor total de la red aumentará con el cuadrado del número de usuarios. Es decir, el valor total de la red va a incrementarse en una función cuadrática. Mientras que en el mundo real, cuanta menos gente tenga acceso a algo, mucho más valioso es ese bien. ¿De acuerdo? Bueno, pues la tecnología puede encarnar modelos de vida, formas ideológicas y formas también de dirimir el poder o de resolver controversias con respecto al poder. Mi maestro Landon Wiener tiene un precioso artículo que se titula Tienen política los artefactos, en el que muestra varios casos. Y uno de ellos es el de Robert Moses. Robert Moses fue el gran arquitecto de Nueva York, que en los años 30 y 40 estuvo haciendo obras públicas que le daban a esta ciudad el papel de metrópoli de negocios que tiene hasta el momento. Y entre sus obras más aclamadas están los más de 200 pasos elevados que llevan al parque de la playa Jones, el Jones Beach Park que está en Long Island, que es una especie de pulmón verde de la ciudad, una especie de casa de campo de la época. Los hizo en los años 30. Son puentes elevados que cruzan las grandes autopistas como la Palisade Parkway que llevan hasta Long Island. Entonces, en esos puentes elevados hay una altura libre de dos metros y medio que contrasta con la anchura enorme de las autopistas de varios carriles en Estados Unidos. Entonces, cuando se intentó hacer una interpretación de por qué este hombre había hecho pasos de solamente dos metros y medio, pues empezaron por el criterio estético, por el criterio arquitectónico. Bueno, pues la evolución del art nouveau europeo, la evolución de calidades matéricas, el diálogo volumétrico. Y Landon Wiener dice en el artículo, nada de eso es cierto, hace falta verlo en un entorno social. En ese momento, Robert Moses es bastante racista y bastante clasista, pero en ningún caso podía poner un cartel en los parques de Nueva York diciendo, neros e hispanos no son bienvenidos en estos parques. Sin embargo, cuando uno hace puentes a una altura de dos metros y medio, ¿qué puede pasar por debajo de ellos? Los automóviles, ¿no? Pero ¿qué no puede pasar? Los autobuses. Luego, si tú impides de forma técnica que los autobuses puedan pasar por esos puentes, se limita radicalmente el acceso a esos parques. Luego, la tecnología estaba actuando como una forma de discriminación social para hacer que solamente los neros y los hispanos que tuvieran coche propio pudieran acceder a esos parques. Todo el mundo sabe que los neros, entre comillas, que tienen coche propio en los años 30 y tienen mucho dinero y son muy famosos, se blanquean ante nuestros ojos de una forma metafísica. Es como la transformación que sufrió Michael Jackson, pero de forma natural. Si seguimos entonces, veremos que hasta ahora hemos ido de modelos centralizados, desde los famosos mainframes, los IBM 360 y 370 de los años 70, de la década de los 70, hasta la informática distribuida, la web ciudadana 2.0, la web 3.0, internet de las cosas, etc. Hemos pasado de modelos donde la inteligencia estaba en el centro a una inteligencia distribuida. Y de vez en cuando existe o aparece un nuevo paradigma sociotécnico. Han aparecido las tabletas, los smartphones, ahora los phablets, la realidad virtual, que a finales de este año, espero que tengamos ya los primeros modelos de Oculus Rift y de gafas de PlayStation 4 ya en el mercado. La gran pregunta es si todo esto no tiene que ver con un contexto cultural mucho más amplio. Existen usos oficiales, pero después usos no oficiales dados por los propios usuarios y esto es lo que denominaba antes como innovación oculta. Si hablamos de los dilemas que la computación en nube trae, habría que fijarse en tres áreas fundamentales y una cuarta que muestro ahí. En primer lugar tenemos los asuntos relacionados con la privacidad, con la pérdida de control sobre el acceso a la información que nosotros bombeamos en la nube. Pensad los mensajes que van a Gmail, pensad las fotografías que están en Picasa o en Instagram, etcétera, etcétera. Los problemas relacionados con la propiedad intelectual, debido a la deslocalización de los servidores y a las múltiples legislaciones. La computación en nube es ubicua, sin embargo, los servidores están en determinados países y es esta legislación la que deben cumplir. Con lo cual, si un servidor está en China, en Estados Unidos, en un paraíso informacional o en la Unión Europea, obedecerá a legislaciones muy distintas sobre protección a la información personal. Y después hay problemas relacionados con la naturaleza inherente de la computación en nube. Las decisiones técnicas y políticas sobre las pautas de implementación de esta tecnología son, como veremos, interdependientes. Y hay un concepto muy interesante de De Bruyne y Florini que es el concepto de translucencia, de transparencia, en cierta forma. Florini defiende que lo fundamental para poder utilizar de una forma ética la computación en nube es que exista una virtud epistémica que cree un conocimiento compartido que será necesario para que el usuario sepa qué atenerse. Es decir, una obligación por parte del proveedor para informar de las condiciones de uso de la computación en nube y de las ventajas y desventajas para los usuarios. De tal manera que el usuario pueda decidir sobre lo que realmente quiere hacer. La verdad es que yo no comparto mucho esta opinión por una razón, porque normalmente estamos viendo que los contratos de uso de los programas informáticos se parecen a los prospectos de los medicamentos. ¿Hay alguien aquí que se lea un contrato completo de un programa Windows de uso de un sistema operativo de Apple cuando dice sí, acepto? Sí, te lo lees tú. Eres la primera persona que conozco en el mundo. Ah bueno, eso sí, eso sí, en ese sentido sí. Hicieron un experimento en un bar en Estados Unidos hace algún tiempo, no mucho tiempo, en el que permitían el uso de wifi después de firmar un contrato y decir sí, acepto. Y en ese contrato estaba incluida la venta de tus hijos y el regalo de tu casa y alguna cosa más. Y la gente directamente entraba ahí. Nadie se lee esos contratos. En el fondo, yo creo que antes de tener una información adecuada sobre lo que ganamos y lo que perdemos, tenemos que tener una educación más profunda para saber qué sociedad queremos y qué valores son aquellos a los que queremos servir con nuestro propio trabajo. Cuando hablamos de estos dilemas éticos, voy a sacar una serie de diez en concreto. Voy a ir rápido para que tengamos tiempo después para comentar sobre ello. Lo primero, ya empieza a aparecer un nuevo factor de brecha digital. Si antes la sociedad se dividía en ricos y pobres y ahora entre inforricos e infopobres, también hay que tener en cuenta que en la computación en nube cualquier debilidad infraestructural va a afectar muchísimo a su implantación. Es decir, el mundo se puede dividir en dos categorías. Aquellos lugares donde tenemos internet de banda ancha y aquellos lugares donde no hay servicio de banda ancha. En los segundos, no habrá nunca igualdad informacional porque uno no podrá tener capacidad de procesamiento. De alguna manera, nos hacemos no solamente esclavos de nuestros dispositivos, sino esclavos de lo que llamaríamos lugares imperfectos. Aquellos lugares donde uno no puede utilizar todos los servicios de computación en nube. La fiabilidad se convierte en un elemento absolutamente crítico, ya que si nuestros datos están en la nube, como ha ocurrido con Yahoo, hace poco tiempo han robado 50 millones de contraseñas. Me parece que es ese número, ¿no? De una sola atacada. Si te roban a ti algo en el ordenador, el robo es limitado. Sin embargo, cualquier robo, cualquier fragilidad en subsistemas vitales se convierte en un problemón. Si os dais cuenta, estamos volviendo a un modelo centralizado donde la inteligencia vuelve a formar parte del núcleo de la almendra central del sistema. Todo esto crea, por supuesto, una percepción colectiva de vulnerabilidad y es muy interesante. Esto pasa, por ejemplo, con los modelos energéticos. No es igual que escojamos un modelo energético centralizado, como centrales nucleares, grandes presas, etc., etc., u otro distribuido con energías verdes. No es solamente una decisión técnica, es una decisión política. Si nuestra energía está basada en el uranio o está basada en el plutonio, se justificará que un gobierno diga, nos vemos obligados a pinchar sus líneas telefónicas y sus comunicaciones electrónicas en aras de la seguridad de la sociedad. Tenemos que torturar en las prisiones a los terroristas ante la amenaza de que puedan provocar un tremendo daño lanzando un avión contra una central nuclear, etc., etc. Pero bien, fijaros, si el modelo energético fuera distribuido y no fuera centralizado, no me imagino a Osama Bin Laden con un bate de béisbol rompiendo paneles solares en los tejados. No me lo imagino. Entonces, si no hubiera ese modelo centralizado de energía, tampoco habría la percepción de vulnerabilidad de la sociedad. Y la percepción de vulnerabilidad es lo que nos lleva a aceptar lo indeseable como inevitable. Es un tipo de política que Naomi Klein, la gran intelectual americana, denuncia en la llamada Doctrina del Shock, que muchas veces se nos presentan las medidas que no deseamos adoptar como medidas inevitables. Estamos hablando de la Facultad de Filosofía antes y os pongo un pequeño ejemplo divertido. La Facultad de Filosofía no había tenido las puertas cerradas en sus aulas durante muchos años. Sin embargo, hay un momento en que a los decanos de turno les interesa tener control sobre las aulas. Entonces, ya para que la gente no entre en las aulas, vamos a poner unas cerraduras. Pero los estudiantes y sus representantes habrían protestado en cualquier momento si se hubiera hecho eso. ¿Qué solución hay? Meter cañones. Se meten cañones en las aulas y se meten sin jaula y se meten bajitos, de tal forma que se puedan robar unos cuantos. En el momento en que se roben, se ponen cerraduras en las puertas, pero no para evitar la entrada de la gente, sino para proteger el patrimonio. Con lo cual, fijaros cómo la mejor forma de eliminar un problema es redefinirlo. Un problema político se redefine como un problema técnico. Y lo mismo ocurre con un gobierno. Si un gobierno quiere tener una policía fuerte, un sistema de control social rígido, lo mejor que puede hacer es crear una tecnología muy sensible, muy susceptible de ser atacada y muy centralizada y muy concentrada. En ese momento, tendremos que elegir si proteger a la sociedad y sus libertades o proteger nuestras propias infraestructuras. Con lo cual, el funcionamiento ininterrumpido es una obligación absoluta. Nada puede ser hecho sin conexión y, evidentemente, el riesgo de un ataque ciberterrorista es mayor, evidentemente, en una sociedad cuyos servicios son centralizados y sensibles. Al final, tendremos que decidir qué es lo que protegemos, si la sociedad o la propia nube. Internet va a necesitar una arquitectura más democrática para evitar que la computación en nube se convierta en una nueva forma de control social. No me quiero extender sobre esto, sobre el tema del BGP, pero, como sabéis, el Border Gateway Protocol es la forma de determinar en Internet el flujo de datos entre dominios y es bastante poco flexible y bastante poco inteligente, escogiendo una ruta que pase por el menor número de sistemas autónomos posible. Ahora falta un sistema de enrutamiento multicamino más inteligente y descentralizado para que la computación en nube no se convierta en una nueva forma de control social. Existen ejemplos como las redes virales de Walter Lippmann o como todo el tema del Open Spectrum, es decir, la no asignación de frecuencias de radio ni de microondas, sino una compartición inteligente de todo el espectro. Eso sería otro tema. Lo que hemos hablado antes también, la deslocalización de la información y la extraterritorialidad de las leyes. Los sistemas de computación en nube son, por definición, ubicuos. Sin embargo, las comunicaciones, las infraestructuras, los servidores pertenecen a países y están sujetos a su propia legislación. El marco legal es muy confuso hoy en día. Y están los riesgos para la privacidad y la interioridad de la información personal. Computación en nube implica muchísimos datos en tráfico y esos datos van fuera de nuestros firewalls, fuera de nuestros cortafuegos. Con lo cual, al tener sistemas de almacenamiento compartido, canales compartidos, recursos compartidos, virtualización de los mismos datos en diferentes sistemas operativos al mismo tiempo, tenemos que siempre hay un factor de vulnerabilidad mayor. Y no hay que olvidarse que al final el usuario, el que comete el delito, es el último responsable de la violación de la ley. Si hablamos también de los retos a lo que se podría llamar el empoderamiento social y la innovación oculta, hay que pensar que tener herramientas locales y sobre todo el software libre, nos permite ser dueños de lo que estamos haciendo. Sin embargo, en todo este conjunto de servicios de computación en nube, el usuario no necesita tener un conocimiento especializado para poder trabajar en ello y la inteligencia está en el lado de la nube y no del usuario. ¿Qué pasa con su autonomía técnica? Si hay un apagón, si se cierra un servicio como File Factory, ¿qué pasa con la gente? Si nos olvidamos de utilizar nuestras herramientas locales y dejamos que sean los servicios de almacenamiento de imágenes, los que las procesen, las intercambien, etc. Llega un momento en que perdemos una parte importante de autonomía que denuncia en esta cita Richard Stallman, donde dice, bueno, una razón por la que no se deberían utilizar aplicaciones web, está diciendo Richard Stallman, desde un punto de vista radical, es decir, su opinión no significa que la suscriban necesariamente. Dice que una razón por la que no deberíamos utilizar aplicaciones web para nuestra computación es la pérdida de control y es tan malo como usar un programa propietario. Nos anima a que hagamos nuestra computación con copias de programas que respeten las famosas tres libertades del software libre, sino uno está indefensivo y se pone en las manos de aquel que ha desarrollado el software. Las amenazas a la neutralidad de la red también son importantes, ya que los clientes finos, o sea, los ordenadores poco potentes para poder ejecutar estos servicios, son suficientes para poder disfrutar de ellos. Todo el tema crucial es la calidad de acceso a la red, con lo cual la calidad de acceso se convierte en un factor crítico y además habrá más y más empresas interesadas en poder dar a la gente que esté dispuesta a pagar más, un acceso privilegiado a la red, con lo cual hay bastante presión para que se rompa esta neutralidad. y existe la necesidad de una mayor descentralización de la red. Cuando Internet se utiliza para centralizar todavía más la capacidad de computación, el péndulo parece que va desde la autonomía individual, se aleja más de ella, hacia el lado de la concentración del poder cada vez en menos manos. Habría que preguntarse si esto está dentro del espíritu de Internet o no. La computación en nube será en este sentido una tecnología inherentemente política. Una vez que se tomen las decisiones fundamentales, hacer cambios que modifiquen sus impactos colaterales va a ser mucho más complicado. Ocurre con los puentes de Robert Moses. Una vez que se construyeron esos puentes, ya no podían pasar por ellos los autobuses para llegar a los parques. Con lo cual, que se pongan barandillas, que se pongan flores, no va a cambiar mucho el sistema. Luego, lo importante es poder hacer una perspectiva social que sea previa a los propios usos de la computación en nube. En ese sentido, como va a estar afectando cada vez a más áreas de nuestra propia actividad, sea de trabajo, sea por ejemplo de nuestro ocio, Pokémon GO es un buen ejemplo de juego en nube. Pero también, como veremos, los coches autónomos sin conductor de Apple y de Google se están convirtiendo también en elementos que utilizan factores de computación en nube, como la geolocalización. Y también las normas éticas, como veremos, para saber cómo debe comportarse un coche en un factor de riesgo, como la posibilidad de que haya varias personas en la carretera delante y tengamos que desviarnos, quedar al coche, atropellarles o tirar al conductor y a su familia por un barranco. Luego veremos algo más sobre ello. Los agentes corporativos, las empresas, se hacen mucho más vulnerables ante el poder de los Estados. Ya que existen presiones por razones de seguridad nacional, defensa de la ley, guerra contra el terrorismo, defensa de los valores nacionales, protección del libre mercado y del libre comercio, etc. para que las empresas sean una especie de arietes culturales y políticos dentro de esta guerra. Tanto Google como Microsoft y Apple ya han admitido que aceptaron dinero del gobierno americano a cambio de elementos como la identificación de usuarios y de contenidos y para el acceso general, sin una orden judicial explícita a los archivos que tenían descargados dentro de sus sistemas. Voy a sacar dos citas que son bastante curiosas, donde un abogado de Google dice que los usuarios de cualquier sistema de correo electrónico que intercambien información, que intercambien correos con un usuario de Gmail, no debe tener ninguna expectativa legítima de privacidad. O sea, que no se deberían extrañar de que les miraran el correo electrónico. Y por esa razón afirma, bueno, de la misma manera en que la persona que envía una carta a un colega de negocios no puede sorprenderse si el asistente de ese colega le abre la carta, la gente que utiliza los servicios de correo electrónico basados en la web hoy en día no se puede sorprender de que sus emails sean procesados por el sistema que recibe la información, o sea, por el proveedor. Y, por supuesto, una persona no tiene ninguna expectativa legítima, no debería tener expectativas legítimas de privacidad de su información que voluntariamente ponga en manos de terceras partes. Resulta bastante curioso porque cuando yo le doy una carta al servicio de correos, no estoy esperando que el cartero me la abra, simplemente que la entregue. Es decir, no le doy un cheque en blanco al cartero, la pregunta es por qué se lo doy a Gmail. Y claro, yo cuando veo el correo de mi cuenta como profesor de la Complutense, de repente veo que me dice mensajes importantes, gente importante que le ha enviado información. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué tienen ustedes que mirar si esa gente es importante para mí? Eso implica, por supuesto, el escaneado de la información. Bien, lo que comentaba antes, mandar un correo electrónico es como dar una carta al servicio postal. La expectativa es que correos entregue esa carta, pero no que la abra y que la lea. Similarmente, cuando mando un correo electrónico, espero que se dé a la persona que lo va a recibir con una cuenta Gmail, pero ¿por qué tengo que esperar que sea interceptado y leído por el propio proveedor? Y por último, lo que tenemos es lo que se llama Function Crip, o sea, la extensión no autorizada de información para funciones diferentes. Y es que la información personal que se recoge para un fin determinado puede ser añadida a otra información mezclada y combinada y sacar de ello un resultado que no tiene que ver nada con los propósitos originales. En el caso de Instagram, sabemos cómo en el año 2012 se anunció que las fotos que habían subido los usuarios se podrían utilizar por servicios comerciales a efectos de publicidad sin ningún pago y sin ninguna notificación a los usuarios. Se montó la de Dios es Cristo y lo echaron atrás, pero de todas formas ya es una muestra de cómo simplemente con un cambio de titularidad de una compañía o que una compañía americana sea vendida a otro país fuera de Estados Unidos o de la Unión Europea y con otro tipo de legislación diferente para que las propias leyes a las que está sometida la información contenida en sus servidores cambie totalmente. Existen otros dilemas también que tienen que ver con cosas tan divertidas como la robótica en nube, como los coches autónomos, como los drones, como la programación de los drones, quién es responsable de los disparos por error de un drone que es por definición automático. Las armas automáticas también están sometidas a dilema y por supuesto llevan los dilemas de la moralidad, de la ética de los robots a otro nivel mucho más complejo del que teníamos hasta ahora. Los fabricantes de coches se enfrentan al problema de qué algoritmos deben tener para proteger a los pasajeros en el caso de un posible choque. Imaginaros, como decía antes, que estáis por una carretera de montaña y que hay cinco personas en la carretera. Vuestro coche autónomo detecta que hay cinco personas y entonces para evitar ese mal mayor os tira por el barranco. La pregunta es ¿quién compraría ese coche? Aunque si le preguntan a la gente cómo hay que programar un automóvil automático, la respuesta será buscando el mayor bien posible. Es el concepto utilitarista. Esto nos lleva al famoso dilema del problema del tranvía que Philippa Foote introdujo en el año 1967. Es muy divertido el tema. Imaginaros que vais en un tranvía sin frenos y que de repente veis que delante hay un número X de trabajadores, por ejemplo cinco, y que los vais a arrollar. Sin embargo, si cambiáis de vía, hay una bifurcación de la vía, podéis matar solamente a una persona. ¿Qué haríais en ese caso? ¿Desviaros para matar a una persona o cargarse a esas cinco? Y las respuestas son muy complicadas, evidentemente. Uno puede decir, vale, si son cinco está bien, pero ¿y si hay cinco en un lado y hay un niño pequeño en el otro? ¿Cómo actuamos en este caso? O también hay otra variante donde hay una persona muy, muy gorda que sabemos que si la podemos empujar va a hacer que descarrile el tranvía y que ya no mate a nadie. Debemos tirar al gordo. Esto parece de Mike Myers, el gordo C. Pero bueno. Luego, aquí tenemos un problema importantísimo para saber cómo se debe actuar. Aparte, cuando hablamos de la robótica en nube, fijaros qué extraordinaria capacidad nos concede el hecho de que la programación de los robots o de los dispositivos automáticos, sean armas, sean robots, sean coches autónomos, etcétera, etcétera, se puede realizar desde la propia nube en tiempo real, con lo cual los cambios son muchísimo más efectivos y mucho más eficientes. Bien, y acabamos aquí con el tema de la computación en nube como una forma de vida. Según Landon Wiener, las tecnologías son formas de vida porque ellas reflejan nuestros intereses, nuestros deseos y encarnan también los fines de la gente, los fines que promovemos y aquellos a los que nos dedicamos. En un mundo de conciencia global también hace falta que la infraestructura global técnica tenga un cierto elemento ético. Y, por supuesto, la computación en nube es muy compatible con esa definición de privacidad, por ejemplo, de los jóvenes de hoy en día, donde ya la privacidad no es un bien a defender de forma absoluta, sino de forma relativa y es también importante y debe contrapesarse con el derecho que cada joven tiene de poder retransmitir su vida en tiempo real, con lo cual no es solamente derecho a la privacidad de la información, sino derecho a poder compartir con mis amigos toda la información personal que para mí sea importante. Nos hace falta también obtener una aproximación crítica a un problema como estos, ya que una tecnología avanzada no significa necesariamente una sociedad mejor. Determinismo tecnológico significaría que, dado el avance de Internet, todo se va a democratizar. Dado el avance de las tecnologías de la información y la caída de precios por la ley de Moore, todo el mundo va a poder disfrutar, por teoría del derrame, de lo que era muy caro en un momento dado, ahora se hace barato y todo el mundo tiene acceso a ello. Bueno, está demostrado que la cosa no es tan sencilla. La tecnología abre unas oportunidades democratizadoras, pero no necesariamente las llega a realizar sin ningún otro elemento, si no se crea una nueva forma de construcción, un nuevo orden social. Cuando las tecnologías se imponen en sociedad, forman un nuevo sistema sociotécnico, que a veces llegan a sustituir a las propias constituciones, porque nos hablan sobre cómo se distribuye el poder, la autoridad, la libertad y la justicia. Habría que preguntarse si es el caso, en cierta forma, de la computación en nube. La computación en nube va a permitir que las compañías y las agencias gubernamentales funcionen a una escala muchísimo mayor y que ofrezcan soluciones globales. La pregunta es si un día no se eliminarán de forma eventual las diferencias culturales y las soluciones locales en nombre de una sociedad de mercado totalmente homogenizada y totalmente estandarizada. La racionalidad de la computación en nube también impone nuevas formas de reorganización jerárquica. Nuevos actores serán los que manden y la información, entendida como Big Data, será más crítica que nunca. Quizá el paradigma perfecto está en la combinación de la flexibilidad que da la computación en nube con el poder de tratamiento de información que da la minería de data y el Big Data en general. Dentro de este ecosistema digital habrá que ver si la computación en nube no se convierte en un depredador de otros modelos no globales, ya que si podemos trabajar a muchísima mayor escala con la misma flexibilidad de los modelos locales, por ejemplo, quién va a comprar en una tienda de su barrio en lugar de comprar en Amazon. Y existirá también una concentración mayor de poder político dentro de las compañías de computación en nube, que van a tener una voz muy fuerte a la hora de regular y desregular el mercado, controlando ellas a las instituciones que deberían controlarlas. Lo cual puede ser un desplazamiento de poder político hacia una sociedad más vulnerable a los intereses corporativos y empresariales. Son las dos, me queda un minutito más para acabar. Gracias por vuestra paciencia. Como comentaba antes, los que se denominan generación X o millennials, o sea, las personas que han nacido después del año 2000, no tienen mucha preocupación sobre quién es el que posee una fotografía personal de ellos almacenada en un servicio en la nube, pero sí les preocupa más la libertad de compartirlo y demostrarlo a voluntad. Con lo cual, cualquier proceso de construcción de identidad emerge de lo que podríamos llamar el mediascape. Cuando uno construía su identidad de forma tradicional, la llevaba no encima, sino que era lo que compartía. Es decir, el barrio en el que uno estaba, la lengua que hablaba, la nación que habitaba, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, nuestra banda sonora, la banda sonora de nuestra vida está compuesta por aquello que escuchamos, aquello que leemos, aquello que llevamos en nuestro reproductor MP3. Con lo cual, fijaros en la bellísima metáfora del Walkman. Cuando Sony inventó el Walkman, que era el primer cassette portátil alimentado a pilas, que lo podía llevar uno con auriculares, por la calle, inventó mucho más que un dispositivo. El concepto de Walkman es también el hombre que camina y es la persona que construye su propia identidad a través de este paseo. Con lo cual, lo que uno lleva dentro de sus oídos, lo que uno lleva dentro de su cerebro, lo que uno escucha a través de su Walkman inicialmente y ahora su reproductor MP3 o MP4, lo que sea, se construye en su verdadero landscape. O sea, el paisaje de la vida de uno es el soundscape o el mediascape. Si queremos saber de qué va una persona, cuáles son sus hábitos, sus valores, es mucho más importante saber lo que tiene en su reproductor MP3 que no saber dónde vive y saber por dónde camina y por dónde anda. Con lo cual, es una construcción móvil de la identidad. Y al final, bueno, solamente destacar un aspecto divertido, que es la discusión que hace Weaver sobre los God Terms and Evil Terms, o sea, los términos que son la leche y los términos malos. Entonces, un término God Term, o sea, un término enormemente positivo, un término Dios, son aquellos términos que en cuanto se dicen, ya todo el mundo se queda de patado. Con lo cual, tienen un papel tremendo dentro del establecimiento de la agenda de la ciencia dentro de países como Estados Unidos. El concepto de la última frontera ha sido, por ejemplo, una constante en la política norteamericana. Cuando se hablaba de la conquista del Oeste, la última frontera, hasta en Star Trek, Space, Last Frontier, la última frontera. Y siempre hace ilusión a un sueño alcanzable. Cuando se habla de computación en nube, pues si los datos están en la nube, estarán tan cerca de Dios que realmente, si están en el cielo, quién se va a preocupar de ello. Hay una cierta retórica divertida dentro de eso. Pero tanto Weaver como Landon Wiener dicen que el lenguaje refleja los hábitos de una sociedad. Con lo cual, tenemos que tener mucho cuidado para que desde un concepto empresarial, desde un contexto empresarial, no se redefinan términos como libertad, como derechos, como privacidad, como propiedad de la información, etc. Acabamos con cinco conclusiones breves. En primer lugar, la computación en nube es un desarrollo revolucionario en tecnologías de la información y es un paradigma sociotécnico. Es decir, es todo un conjunto de racionalidad, de organización social, organización territorial, etc. Tiene una fuerte presión por parte de las empresas para que se hagan inversiones en infraestructuras críticas. Es decir, no funciona en ningún caso si el territorio no está cableado. En tercer lugar, se puede interpretar como una política, o sea, como una tecnología que es inerentemente política en sentido fuerte. Es decir, ciertas tecnologías que requieren que existan unos requisitos determinados para que funcionen. Fíjense ustedes en esto. Tiene un artículo sobre tecnología informática bestial que lo escribió Engels en el año 1872 y se titula Sobre la autoridad. Un artículo tremendamente interesante donde Engels, el famoso autor socialista, argumenta, argumenta contra los anarquistas. Entonces, dice Engels en este artículo, los anarquistas dicen que si en el fondo los trabajadores toman el control de una fábrica de producción en serie, se va a liberar al trabajador y la gente va a vivir mejor. Sin embargo, lo que argumenta Engels es que no es el empresario el que fastidia a los trabajadores, sino es lo que él llama, entre comillas, la autoridad imperiosa del vapor. Dice entonces, cuando nosotros producimos en serie, cuando producimos a través de la tecnología, dominamos la naturaleza a través de ella, pero al mismo tiempo nos esclavizamos a nosotros mismos. Porque si uno no sigue el ritmo que marca la cadena de producción, las cosas no se fabrican bien, no pasan el control de calidad, es como si no se hiciera nada. Luego dice Engels, realmente no es siempre la voluntad de unas personas que oprimen a otras, sino que cada modelo tecnológico, en un momento dado, trae unas reglas de juego determinadas a las que difícilmente uno se pudo sustraer. Por esta razón, incluso Marx, fijaros, que hay una versión determinista de él, del libro primero del Capital, donde afirma, el arado es a la sociedad agrícola lo mismo que la máquina de vapor a la sociedad industrial. En otra versión dice, el arado es a la sociedad agrícola lo mismo que el telar mecánico a la sociedad industrial. Es decir, cuando hay arados, la organización es feudal. Cuando hay internet, la organización no puede ser feudal, no puede ser centralizada, no puede ser tan simple, como teníamos antes. Finalmente, no tenemos que esperar hasta la implementación de la tecnología para poder prever su impacto en la sociedad. Estos impactos, sobre todo, tienen que ver con su naturaleza. Y el último punto es para mí el más interesante, pero está sometido a discusión, evidentemente. La computación en nube es, de hecho, una constitución política. Es decir, cuando la gente se acostumbre a tener no sus datos dentro de su teléfono móvil, sino en la nube, la mentalidad habrá cambiado. Y de la misma forma en que cambia la mentalidad de una persona que cuando tiene su propia energía en casa, cuando tiene su panel fotovoltaico o su producción de esquistos bituminosos o de biomasa o de compost, cuando tiene su aerogenerador en aquellas tierras donde hay mucho viento, por ejemplo, en las Islas Canarias es sensacional tener un aerogenerador en casa, te hace prácticamente autónomo. Cuando la gente tiene autonomía informacional, tiene autonomía energética, también suele pedir una autonomía política determinada. Sin embargo, cuando nuestros sistemas de energía, de información, etc., son sistemas centralizados, también promueven una mentalidad más centralizada, más competitiva y más egoísta. Con lo cual, la discusión sobre computación en nube, y esta es la frase final, no tiene que ver solo con el diseño técnico, sino que tiene que ver con los valores que queremos apoyar y también con el tipo de sociedad que deseamos ser. Muchísimas gracias. Es que ha sido un placer estar con nosotros. Gracias. Fantástico. Nos quedan dos minutos de turno de preguntas. Sí, claro. La idea es que aprovechemos que está aquí el conferenciante y dudas que surjan sobre la presentación, sobre los dilemas éticos, por decirlo de alguna manera de la computación de la nube. Pues, ¿quién empieza a preguntar? Hay la pregunta por ahí. ¿Puedo hablar un poco de hacia dónde va a ir esto? Porque se habla tanto del control de si todos los datos van a estar en un nube, si va a ser todo un modelo centralizado, igual que todas las energías, tampoco se puede tener, al menos en España, no se puede tener un panel solar por todo el tema del impuesto al sol y todo eso. Todo este tema del control de los gobiernos sobre la gente, ¿hacia dónde va a ir? ¿Vamos a acabar llegando a un mundo como de novela distópica en el que nadie tiene el control de nada? Gracias. Es una pregunta realmente interesante, pero fíjate que no hay unanimidad al respecto. Tienes autores como Nicholas Carr, que defienden que las tecnologías nos están haciendo más estúpidos. Hay otra gente, mira, yo he vivido en Brasil cerca de 6 años y pico, y el movimiento de software libre allí es fortísimo. La forma de empoderamiento social a través de la tecnología es impresionante. Utilizan cosas tan interesantes como tú compras el ordenador, pero tira la basura el manual de instrucciones. Busca formas diferentes de utilizar la tecnología. Y te pondré un ejemplo que para mí es maravilloso y esto es lo más importante para mí. Hay una tecnología disponible por H o por B. O sea, hay un momento en que los productores de microprocesadores se dan cuenta de que, aumentando la escala de producción, bajan el precio. Cuando las empresas como IBM, Univac, etcétera, etcétera, la NCR, ya unas de ellas han desaparecido y otras han sobrevivido transformando su modelo de negocios. Cuando les pedían un número X de chips, los fabricantes de chips fabricaban más. Y esa economía de escala permitió un abaratamiento que dio lugar en el año 81 al primer IBM PC. Dio lugar también un poquito antes al primer Apple y al primer Apricot y al primer Orange. Era un momento en que todos los ordenadores tenían nombre de fruta. No sé por qué, pero era la California de la época. Entonces, ha habido una economía de escala que ha hecho que ahora mismo la tecnología esté al alcance de muchísima más gente. Pero lo que es para mí importante y la forma de evitar esa visión distópica está en tirar al basura el manual de instrucciones e intentar buscar la tecnología para que nos sirve realmente. Y el ejemplo que te quería poner es un ejemplo histórico. Después de la guerra civil norteamericana, de la guerra de secesión, como sabes, los esclavos libertos no tenían acceso más que a los instrumentos musicales que eran la chatarra de la guerra. O sea, trompetas, timbales, tambores, viento metal, percusión, etcétera. Solamente eso. Entonces, cuando los compraron a bajo precio, los blancos protestantes educados de la época decían, estos negros no harán nada con estos instrumentos, porque los negros no tienen cultura, no saben lo que es una fuga palíndroma, no han escuchado a Johann Sebastian Bach, no han ido a un conservatorio. Pero tenían razón en parte y es que esos negros, entre comillas, sin cultura y totalmente ignorantes, cogieron esos instrumentos y empezaron a hacer su propia música. Y no sabiendo solfeo y no sabiendo lo que es un conservatorio, inventaron simplemente el blues y el jazz, que es la música clásica del siglo XX. Seguramente si hubieran tenido la misma educación que los jóvenes blancos, no habrían mostrado esa cultura fantástica de la negritud en forma de música. Es una demostración de cómo la tecnología puede ser utilizada de una manera inteligente, sin que te digan cómo debes emplearla. Entonces, yo creo que ahora mismo estamos en un punto de lucha de poderes importante. Por un lado, tenemos centralización de los datos. Es evidente que cuando tienes Big Data, tú lo vas a poder utilizar como individuo, mucho menos que una agencia que vaya contra ti. Es evidente. Si alguien mezcla tu perfil académico con tu perfil de préstamos bancarios y otras cuantas más y tus registros médicos, es muy probable que tengas un perfil que te haga vulnerable. Hace algún tiempo se dice que hackers chinos robaron información de unos cuantos millones de empleados públicos en Estados Unidos. Quitémoslo de Estados Unidos y quitémoslo de China porque no está demostrado, sobre todo si esto queda grabado para YouTube, no quiero verme con un pleito con un país al que quiero tanto además. Pero en cualquier caso, fíjate lo siguiente. Si tú sabes que un empleado de un ministerio determinado en Estados Unidos, de una secretaría, como se denomina allí, tiene un hijo que tiene una enfermedad grave cuya operación no cubre el servicio médico, qué fácil es, identificando datos de salud y familia con datos de trabajo, ser de un gobierno extranjero, llamar a ese empleado y decirle, mira, yo sé que a tu hijo le hacen falta 200 mil dólares por una operación, búscame documentos de tu secretaría y te pago esos 200 mil dólares. O sea, hay una vulnerabilidad tremendamente fuerte, una capacidad de que la recentralización de Internet juegue en nuestra contra. Pero también está el lado opuesto, está Wikileaks, está el caso Snowden, etc., etc., como también se puede liberar muchísima información que los gobiernos pensaban que era información totalmente oculta. Luego tenemos una lucha de David contra Goliat. ¿Hasta qué punto David va a tener herramientas tecnológicas y voluntad e información y educación para saber cuáles son sus derechos y qué tipo de sociedad queremos? ¿O el Goliat va a volver a centralizarlo todo? Yo no sabría decir hacia dónde vamos, pero el riesgo está ahí, evidentemente. Gracias. ¿No tenéis ninguna duda más? Mira, ¿para qué? ¿Vais a querer trabajar en la nube, en un futuro profesional? ¿Puedo encontrarse Google? Hola. Buenos días, hola. En un momento mencionaste a la generación X, los milenios. Me gustaría saber si hay alguna diferencia entre la sociedad americana y la sociedad europea en este aspecto. Y la forma de relacionarse con la comunicación y la prioridad, etc. La experiencia que yo tengo es que tanto la sociedad europea como la americana son sociedades muy homogéneas, son, bueno, dentro de lo que cabe, son sociedades occidentales, donde sí hay una mayor diferencia es en cuanto a las políticas de protección de la información por parte de Estados Unidos, que tiene una política mucho más laxa, donde apoya más a las empresas, y la política de la Unión Europea, que es más rígida. En cuanto al uso de la tecnología y la percepción por parte de los jóvenes, donde vas a encontrar diferencias reales es, por ejemplo, en Japón o es, por ejemplo, en China. En Japón es alucinante. No sé si os han hablado del fenómeno de los hikikomori. Los hikikomori son chicos que se aíslan de la sociedad, también en parte por la presión inmensa que hay en Japón hacia la juventud. Os recuerdo que las estadísticas de suicidio infantil en Japón están censuradas. No sabemos cuántos niños se suicidan, pero si tú le fallas a la familia, estás fallando absolutamente a todo. El que quiera ver algún documento sobre ello, tenéis una película de Miyazaki que se titula Jotaru no Haka, la tumba de las luciérnagas, que es tan dura, tan dura, que en Estados Unidos prohibieron venderla sola, y la venden con Tonari no Totoro, con mi vecino Totoro, por lo menos para que los niños no se mueran de la depresión. Yo la vi, tuve que sacar el rollo de papel higiénico para llorar durante una semana casi. Es impresionante, pero refleja el concepto de fallarle a la familia, fallarle al Estado, fallarle a tu patria, etcétera, desde que eres así de pequeño. Si no sacas buenas notas en el jardín de infancia, no vas a un buen parvulario. Si en el parvulario no sacas buenas notas, no vas a una buena... Bueno, ahora ya no es EGB, ahora es la ESO. Y después al bachillerato. Es decir, te van filtrando y descartando el sistema de tal forma que, si no vas a una de las 10, 12 grandes universidades, no triunfas y no tienes éxito para la familia. Es el concepto chino-confuciano de vivir por la fama y por el prestigio. Luego, donde sí se observa una diferencia en cuanto a la privacidad, puede ser en otras zonas no occidentales, pero si quieres que te diga la verdad, cuando he estado con estudiantes chinos en el Instituto de Tecnología de Harbin en la Universidad de Shenzhen el año pasado, en China, son perfectamente homologables con vosotros. O sea, los mismos intereses, la misma apertura mental, etcétera, etcétera. Y el mismo concepto de la privacidad. O sea, ya ese mito de la privacidad, del no me miren, esto es mío, esto es solamente mío, no tiene mucho sentido. Y yo creo que, en parte, es bueno. Porque ese sentido de la propiedad, ese sentido neoliberal de lo mío es mío, se contradice al nuevo planteamiento de los tiempos. Es decir, no estoy hablando de una forma ideológica, sino como profesor de universidad. Si estamos hablando de un paradigma, de una sociedad que valora la riqueza en lo material, es normal que no todo el mundo pueda disfrutar de ella. Es el fenómeno de la tragedia de los comunes que cobra el nombre del famoso artículo de Garrett Harding de hace ya unas cuantas décadas. La tragedia de los comunes dice, más o menos, que si todo el mundo tiene coche, nadie podrá circular. Si alguien inventa un coche baratísimo, que todo el mundo tenga acceso a ello, pues habrá un atasco enorme y no podrá circular nadie. Es decir, el sumatorio de los beneficios individuales deriva en la miseria de la colectividad. El ejemplo original se refería a un pueblo donde cada familia tenía 5 vacas y 3 ovejas y los bienes comunes eran los pastos y el agua. Entonces, fue progresando el pueblo y enriqueciéndose a cada familia y pasaron de tener 3 vacas a tener 30, de tener 5 ovejas a tener 50. ¿Qué pasa cuando en lugar de 3, 5, 3, 5, 3, 5, tienes 30, 50, 50, se agotan los pastos y el agua? Pero se agotaban porque nadie percibía que un incremento de consumo individual se traducía en un incremento muchísimo mayor de tragedia para la colectividad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el uso de los aires acondicionados en California en el verano. Continuos apagones porque si todo el mundo lo enciende, no hay energía para cada casa. Luego, el paradigma antiguo viene por ahí. Y es cierto, si hablamos de lo material, no todo puede compartirse. Pero como la información es inmaterial, no veo esa barrera. El nuevo paradigma es lo típico. Si tú tienes una manzana y yo tengo otra, lo que decía Richard Stallman y Eric Raymond. Si tú tienes una manzana y yo tengo otra y yo me quedo con la tuya, tú no tienes nada y yo tengo dos. Pero si tú tienes diez libros electrónicos y yo tengo diez canciones mp3 y las intercambiamos, tú tienes diez y diez y otras diez y diez. Luego hay nuevas oportunidades para la sinergia y nuevas oportunidades para hacer algo diferente. Entonces, no tener ese concepto antiguo de privacidad tiene sus ventajas también. Tiene sus ventajas. Pero a los nuevos jóvenes que yo puedo haber visto en otros países, no les importa efectivamente quién posea esa información, quién tenga los derechos sobre las imágenes que tú bombees en la red, siempre que puedas tenerlas a disposición a voluntad para intercambiarlas y para compartirlas con tus propios amigos. ¿Una pregunta más, por favor? Sí. ¿No habías levantado la mano tú? Ah, vale. La última pregunta. Buenas tardes, hola. Lo que han dicho al principio de la conferencia es que la calidad de los humanos, ¿es que eso ha sido hecho contra o ha sido una motivación de toda la industria y todo? No he dicho de los humanos, he dicho de los urbanitas occidentales. Los que vivimos en ciudades, los que nos alimentamos con la comida que llega a Mercamadrid, tenemos ese problema. Pero, vamos, es un problema mínimo. El aumento de alergias, el aumento de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, es brutal. Sobre todo te recuerdo una cosa, las enfermedades que tienen un origen priónico, como la encefalopatía espongiforme aguda o enfermedad de Troifel Jacobs, conocida como enfermedad de las vacas locas. Son enfermedades que se manifiestan a los 15, a los 20, a los 25, a los 30 años. Luego, no sabemos todavía cuál puede ser el efecto de la transformación transgénica de la agricultura que tenemos hoy en día. O sea, si hay algo que la tecnología ha tocado de forma radical, es la alimentación humana. De forma radical. Entonces, decía lo del esperma de los seres humanos, bueno, porque a mí me afecta especialmente. Pero, de todas formas, esto es la media. No quiere decir que todos estemos igual, ¿no? Unos están mejor que otros. Pero, desde luego, ni la salud ni la agricultura han quedado inmunes al desarrollo de la tecnología. Incluso, la tecnología es lo que define la salud. Porque fíjate que tú no puedes medir algo para lo que no exista un instrumento. Tu conocimiento no puede ir más allá de un instrumento. Tú puedes decir, una persona tiene fiebre porque tienes un termómetro. Pero no puedes decir que una persona tenga algo que no se pueda medir por un aparato científico. Luego, el límite de nuestras teorías, el límite de nuestros conocimientos, está siempre basado en el alcance de nuestros instrumentos y de lo que utilizamos para medir ciertas variables en el mundo, ¿no? Muy bien, ¿alguna cosa más? Bueno, pues lo dejamos. Pero aquí ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.